En pocos días, la Marina de Guerra de Perú participará en la séptima edición del Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, CIPDEF 2019. CIPDEF es un evento que se realiza bianualmente, que busca y promueve la integración de aquellos países, cuya visión es el desarrollo tecnológico de sus pueblos y la creación de una cultura de seguridad y defensa. Cabe resaltar que es promovido por el Ministerio de Defensa y del Ejército del Perú desde el 2007. En esta oportunidad vamos a presentar los proyectos más emblemáticos, entre ellos el proyecto Barayoc, que está instalado en las fragatas misileras, y el CALPA, que es un proyecto de modernización de las unidades submarinas, que se encuentran siendo modernizadas, y el CUSCA, que es una plataforma en la cual nos permite hacer un entrenamiento de la simulación entre el team de ataque de los submarinos, como también el team de operaciones de las fragatas. Esta es la consola del proyecto CAWAX, instalado a bordo del BAP Borognesi. Este sistema es en reemplazo al sistema de guerra electrónica en las unidades de combate. Actualmente también se encuentra instalado en el BAP FR. Tenemos proyectos de las coltas, que es el cambio o el reemplazo del sonar en las unidades tipo fragatas misileras. Así mismo tenemos la automatización de todo el sistema CEPA de las fragatas misileras, que nos permite controlar de forma automática el funcionamiento de las turbinas, de los motores, de sistemas, de toda la parte de ingeniería. Como ustedes ya saben, el proyecto Tiburón, que es la unidad tipo MAN, sobre una unidad tipo MAN, va instalado un sistema de nascimiento de misiles, que ya fue probado el año pasado, con éxito. Tenemos el UAV, desarrollado para formar parte de uno de los módulos de reconocimiento de terreno, con una excelente resolución. Y por último, el potabilizador, una capacidad de 2000 litros por hora, con lo cual nos permite tener una fuente de agua potable. El módulo navalito, que es un chatbot, en la cual, a través de inteligencia artificial, permite dar a conocer a las inquietudes que tiene la población sobre el servicio militar voluntario. Este año está participando al premio de mejor aplicativo en el concurso de gestión de proyectos de mejora. La séptima edición, CIPDEV 2019, se inaugura el 16 de mayo en el Cuartel General del Ejército. Abrirá sus puertas al público en general los días 18 y 19 de mayo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que el ingreso es Portando tu DNI.